Que es un... me dice que es un villancico, me dice Ricardo. Y el título es Villancico de Santa Cruz. Rulengo, y le traigo a su niñito este pollito. Rulengo, señora Doña María, vengo de la Patagüilla, y le traigo a su niñito un martel con su bombilla. Señora María, soy de Santa Cruz, y vengo a cantarle al niñito Jesús. Lleguen unos quesillos y brevas pa' usted, y chicha de manqui para don José. Señora Doña María, yo vengo de la Lajuela, y le traigo a su niñito este pancito de espuela. Señora Doña María, yo vengo de la Canciana, y le traigo a su niñito esta gallinita enana. Señora María, soy de Santa Cruz, y vengo a cantarle al niñito Jesús. traigo unos quesillos y brevas pa' usted, y chicha de manqui para don José. Señora Doña María, vengo de allá, y le traigo a su niñito un martel con su bombilla. Señora Doña María, vengo de allá, y le traigo a su niñito un martel con su bombilla. Y le traigo a su niñito Jesús. Otra gran compositora de mucho talento que tuvimos en Chile fue Clara Solovera, quizás canciones inolvidables han quedado en los repertorios chilenos como el Chile lindo, por ejemplo, por parecer que fuera una segunda canción nacional El Tejuiste Parón de La Manta de Tres Colores, en fin Pero también ella incursionó en los villancicos y nos entregó hace muchos años, quedó grabada esa canción Buenas noches, mi sea mariquita Buenas noches, mi sea mariquita Con permiso, mi taita José Traigo porque nació su niñito, un presente para su merced Cuando vi en el cielo un lucero, lo mesmito que un tacho de luz Yo sabía que había venido, que ha nacido el niñito Jesús Le traigo a mi hijita, tostas en la callana, huevitos fresquitos de la castellana Puran los pelados, peritas cocidas Neguitos brotados y albahaca floridas Puran los pelados, peritas cocidas Neguitos brotados y albahaca floridas Y qué lindo que está su niñito Dormidito donde bajo el portal Si parece una vara de nardo Si parece un botón del rosal Ya me vuelvo de nuevo a mi rancho Que la vida del pobre usted ve Me disculpa, mi sea mariquita Con permiso, mi taita José Le traigo a mi hijita, tostas en la callana Huevitos fresquitos de la castellana Uranos pelados, peritas cocidas Trinitos brotados y albahaca floridas Uranos pelados, peritas cocidas Trinitos brotados y albahaca floridas Buenas noches, mi sea mariquita Con permiso, mi taita José ¡Gracias! 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 ¡Gracias!